Así quedó en la mano de la joven Jessica Acosta de 27 años cuando el 14 de mayo del año pasado, Narra fue agredida. Acusa a Rosa Sánchez, expareja de su actual esposo y quien permaneció siete meses detenida. De igual forma, afirma Algeni Sánchez y Milagro Sánchez participaron del hecho. Ella me entró a la casa, el hermano fue quien me dio el machetazo al sacarme el vecino y la madre de ella quedó involucrada porque fue quien cerró la puerta para que nadie entrara. No creí necesario hacerlo público hasta que últimamente me están amenazando. Por la agresión, asegura ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Yo soy secretaria actualmente, para escribir es un problema, para peinar a mis niñas es un problema, para los quehaceres de la casa es un problema, todavía mi mano no cierra. Al denunciar las supuestas amenazas, pide a las autoridades ejecutar la orden de arresto en contra de Algeni Sánchez. Por favor lo encuentren, porque no es posible que yo tenga una orden de arresto y me digan que yo tengo que ubicarlo a él. Y si él me ubica a mí, me mata. Si yo me ubique a mí, me mata a mí primero. Entonces, es peor. La joven es estudiante de ingeniería civil y tiene dos hijas de siete y cuatro años respectivamente, quien se esfuerza a asegurar en educarlas y convertirlas en mujeres de bien para la sociedad, por lo que sueña con caminar sin temor en las calles. Aris Beltré, Noticias SN.